Hola, esto es dedicado para ti Daniel Escalona, con mucho cariño, un regalo que voy a hacerte que me pediste por Chad y bueno, hoy 4 de junio, ya son las 12 y 48 am y te hago este video, espero que lo veas y te guste demasiado, perdido en tus ojos de Don Omar, como me lo pediste, bendiciones en tu día y que la pases super bien. ¡Gracias! Dedicado para ti, éxito.